Bueno, 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 espérense, espérense un segundito Que yo sé que ya me están mirando como medio raro, como, como ¿Y será ese GCTV? ¿Qué le habrá pasado? Sí, ese soy yo, aquí estoy Yo sé que se están preguntando ¿Qué carajo le pasa a este? ¿Qué fue lo que se hizo en la cabeza ahora? ¿Qué se le habrá metido? Pues yo tengo la respuesta a eso Como un día cualquiera que yo me voy a recortar Yo me fui a recortar tranquilamente Y resulta que una mujer le está poniendo unos colores en el pelo a un chico Y le está pasando el secador Y a un amigo mío le surge la idea de decirme Pásate el secador, tú no eres un tigre Y yo, compa, y dame banda Yo apuesto a que... Ay, y cuando él dijo eso, que él dijo, yo apuesto Tú no me puedes retar Tú no me puedes hacer un reto a mí Porque si tú me haces un reto, yo lo rompo Y nada, pues, este es el resultado final Simplemente es un ratito Ya ahorita yo me lavo la cabeza, me hago unos rolitos Y pasó No más de ahí Así que señores, burlense ahora o disfrútenlo Si a alguien le gustó, pues gracias Y si a alguien no le gustó, pues que lo entienda Nada mi gente Dentro intro Y... ¡Vamos con la noticia! Anuel AA y Karol G Estos dos se encontraban hace nada en Chile En una gira exitosa Donde pues se operaron en un hotel Y pasó lo siguiente La madrugada del martes 30 de abril Los artistas internacionales Anuel AA y Karol G Fueron víctimas de un robo millonario En sus habitaciones de hotel En la comuna de La Condes Eso será una parte de Chile Dice De acuerdo a los antecedentes preliminares Un grupo determinado de desconocidos Ingresaron hasta las habitaciones De ambos artistas ¿Cómo que habitaciones? No sería habitación Ya que los dos Supongo yo que se quedaban en la misma Bueno Los asaltantes Habían sustraído Especies y pertenencias De los cantantes Siendo El avalúo preliminar De carabineros ¿Qué carajo es eso? Sobre el botín cercano A los 170 millones de pesos Chilenos El robo fue descubierto Cuando la pareja terminó Su segunda presentación consecutiva En el Movistar Arena La noche de lunes Dice aquí Finalmente El reguetonero Anuel AA Y su novia Karol G Pudieron ingresar Este domingo A Chile Y presentarse A pesar de la incertidumbre Que existía Luego que Artistas del mismo género No pudieran entrar Al país Por antecedentes Penales El puertorriqueño Llegó pasadas Las 5 de la tarde En un avión privado Junto a su pareja Karol G Ambos se presentaron Exitosamente Este domingo 28 de abril En el Movistar Arena Eso pues Ya se los mencioné El cantante A través de sus redes sociales Manifestó Que lo estaban tratando Como Un delincuente Y posteriormente Celebró Su ingreso A Chile ¿Cuál detalle Este procedimiento Que se desarrolla En un lugar Destinado a la habitación Ocurrió en el hotel Intercontinental Ocurrió entre las 8 de la noche Y las 23.30 horas Al parecer Su objeto desconocido Ingresa a nuestra dependencia Del hotel Ingresan a 3 habitaciones Que estaban los artistas En este lugar Y sustan Diferentes joyas Ropa de marca Dolce Cabana Gucci Marca exclusiva Un avalúo aproximado Son alrededor de 200 millones de pesos Los que sustanen en sus sujetos Y en este momento Está trabajando Personal de la Viro En el sitio del suceso Con personal experto Ya tanto en huellas Cámara Para lograr Dar con el paradero En plantas sociales Están de acuerdo Los primeros antecedentes Se logra determinar Si un grupo Estos desconocidos Los asaltantes En este caso Hacen ingreso Por el hall De este mismo hotel Sustraen las especies Y salen por este mismo hall Eso En materia de la investigación En este momento No se descarta ninguna hipótesis Pero lo que señalaron En el momento Si que habría sido Como una especie De turba Que ingresó Al hotel No Esto es En este caso Se trata Bueno Sinceramente No entiendo yo Cómo es que pueden suceder Estos robos Porque esta pareja Es millonaria Y se hospedan en hoteles Millonarios De alta estrella 5, 4, 6 estrellas Y supongo que hay cámaras De vigilancia Que para entrar Es con una tarjeta O con una llave Que solo tengas tú Que para pasar Por las escaleras Tengas que Pasar por Sensores Por ascensores Y que sea difícil Acceder Porque tú sabes Que hay una persona Famosa hospedándose ahí Y que necesitas Alta seguridad Habrá guachimán No entiendo Cómo puede pasar A Daddy Yankee En España Aquí le hicieron Un robo De un millón De euros En prendas Y de dólares En prendas Y cosas Y entonces ¿Cuántos son 170 pesos chilenos En euros? No se preocupen Por el corte Ya ahorita Me hago unos rolitos Unos risitos Con gelatina Y ya pasó O sea que No es tanto dinero No es tanto dinero Bueno Es muchísimo dinero Pero para ello No es tanto Eso es la mitad De un show De Anuel AA Pero como quiera El estar inseguro Molesta Nada mi gente Esto ha sido todo Por este momento Una información breve Yo espero que les haya gustado Espero pues que se suscriban Activen la campanita De las notificaciones Dale me gusta A este video Y pues nada Sin más Yo me despido Asimil ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!